El perreo intenso acaba de comenzar Yo también tengo una mayor Aquí estamos fuertes y no salgo y troll En Miami pa tengo gringas en español Mmmmm Tú lo que quieras me alanteo o no Y si me quieres de verdad yo soy bichote Y los del barrio tienen que hacer lo que les diga yo Mmmmm Si no te vas hasta abajo pues arranca pa'l carajo Lo que hago este pa' Nueva York Mmmmm Si la vi Baby modelame como si están parís Baby te amo y te vas de aquí Si te amo tú te vas a morir Mi gata te da ese mundo pero lo sabe del mundo Que con la rubita esa tú no eres feliz Uh Y que tú quieres una niña o un kid Casa aquí en el leo Miami Mi diamante está mojado es como un tsunami Yo soy jamón y yo baby tú eres salami Tú quieres ma' leo ma' leo ma' leo ma' leo ma' leo ma' no te veo Bésate con el acá bate con tus dedo Mmmmm De lo que quieras me alanteo o no Y si me quieres de verdad yo soy bichote Y los del barrio tienen que hacer lo que les diga yo Mmmmm Si la vi, bebimos de la mea como si están parís Metiéndole a cabrón como si está pa' mí A ti te peleas y me lo comas a mí Y después que lo hacemos se acorruca A ti ya no te busca, no me estás buscándome Se está acostumbrándome Solo lleno de ceniza y yo nunca barré Tomo sincero, yo nunca lo vi Baby, ahora ando en Macarabana, Halloween Una oportunidad en la calle y una nada más Baby, cuida tu espalda Algunos se confían, pero después lloran Cuando le cae la piraña Tengo carroces de Alemania Tengo la más dura en España Tu catástrola no está extraña Te tiran mal la maña Te lo meto y los cristales se empaña Te lo que quieras, me alanteo o no Y si me quieres de verdad Yo soy bichote y los del barrio Tien que hacer lo que les diga yo Y si no te vas hasta abajo Pues arranca pa'l carajo Lo que a veces te pa' Nueva York Si la vi, bebimos de la mea como si están parís La bendición Bye, bye, bye Bye, bye, bye Bye, bye